Tres palabras, yo diré No, ¿por qué? Ay, Dios mío, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué me puedo hacer? Dios mío, pídeme, pero no, eso no, no, no Señora, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? No me digas así, mi tía, mi hija A ti me duele tus palabras ¿Qué me haces? Hija, hija, hija No, 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 por favor, no me llame hija Que usted no tiene ningún derecho para decirme hija No, sí Sí, sí, porque yo sí tengo el derecho ¿El derecho de qué? Porque yo soy tu madre, tu madre, tu madre, tu madre Tu madre, tu madre, tu madre, tu madre ¿Cómo, cómo que usted es mi madre? ¿Cómo que usted es mi madre? Sí, hija, sí, yo soy tu madre, tu madre ¿Cómo, cómo, cómo es posible que usted, mi madre? Sí, mi hija, sí, mi hija, perdona No, Virginia, no perdones a esta mujer Porque esta mujer te abandonó como un perro Me abandonó como un perro Porque yo sé Toda la verdad 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 Toda la verdad